En el Cabildo, donde se produce en estos momentos el ensayo de la denominada Chingolo Central, así le llaman, ya lo va a explicar Guillermo Zurita, pero quiero que se asomen en silencio, porque es una maravilla y un placer verdaderamente escucharlos. Bueno, verdaderamente es un placer escucharlos a los chicos. ¿Vamos a interrumpir el ensayo? Les pedimos un minuto, chicos. Es realmente un sacrilegio interrumpir lo que produce en estos momentos el Chingolo. En primer término, Guillermo Zurita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, querido? Qué lindo que sueña. La verdad que sí, aparte es un sueño. Es un sueño aparte, ¿no? Bueno, contanos un poco. Le llaman a esto el Chingolo Central, me decías recién. ¿Cómo está conformada esta orquesta? Y bueno, somos algunos de Chingolo y otros de distintos barrios, porque entre toda la radioorquestas, que hoy en día somos 10 orquestas, venimos de distintos lugares. Un sueño, decíamos, hecho realidad, pero que se puede plasmar en esta presentación que van a realizar mañana que busca consolidar esta tarea de seguir difundiendo la música en cada uno de los barrios. Tal cual. Es justamente eso. Es un concierto que además nos va enseñando a lo que es afrontar el escenario, pero además tiene como objetivo sostener el trabajo. Bueno. Y me quieres presentar a Andrés Carranza. Andrés es nuestro actual profesor, que en realidad él comenzó cuando tenía 10 años. Entonces es un orgullo y es como parte de ese sueño ver que nuestros estudiantes hoy en día afrontan una responsabilidad que es justamente con la afronta de Andrés, que tiene que ver con la enseñanza y, bueno, llevar adelante el trabajo que nosotros hacemos en territorio y en todos los barrios. Bueno, Andrés, ¿cómo es esto de ser profesor, salido precisamente de esta iniciativa? 10 años. ¿Cuánto tenés en la actualidad? Y estoy por cumplir 20. Así que 10 años ya con la música y con este proyecto. Sí, total, re contento. Yo de hecho empecé súper pibe y sin conocimiento, saliendo nada. Y ya hace dos años que estoy de profe. Y ya igualmente a los 15, 13, ya estábamos... Siempre se impulsa que los estudiantes también seamos ayudantes de alumnos para compartir nuestro conocimiento. Ajá. ¿Y qué le decís a los chicos? Mira, hay algunos muy chiquitos con el bandoneón ahí adelante, hay otro ahí con el violín que parece un pibito también. ¿Cómo los convocaste y cómo los incluiste en esta orquesta diciéndoles todo lo que se podía con la música? Y no, yo creo que siempre se ve en todos nosotros los profes que nos va abriendo puertas la música. Siempre tirándole para adelante y descubriendo... Siempre que descubren nuevos caminos. Y para ellos es súper importante. Esto es realmente hermoso. Bueno, antes de empezar a escuchar a alguno de los chicos, recordanos, Guillermo, ¿cuándo es la presentación? Bueno, el valor de las entradas y por qué es importante que la gente se sume a presenciar esto. Bueno, el concierto es mañana en Sala 12, Santa Rosa 212, 21 a 30 horas. El valor de la entrada en la puerta es 7 mil pesos y anticipadas, así que todavía están a tiempo, es 6 mil. ¿Por qué es importante? Primero porque en realidad se trata de la expresión comunitaria y barrial de una orquesta que hace música argentina y lo hace de una manera que tiene que ver con una forma de mostrar un trayecto que es justamente la enseñanza y el del aprendizaje. Y en eso creo yo que al haber hoy en día tantas situaciones tan complejas, genera un tipo de, como quien dice, bálsamo en la realidad. Totalmente. Guillermo, felicitaciones por este trabajo, felicitaciones a los chicos y los escuchamos para despedirnos. Buenísimo, gracias a ustedes, un placer. Bueno, un nuevo tango para despedirse y para mostrar el ensayo. Chicos, ¿vamos con una más? ¿Puede ser? A ver, con la orden de Guillermo Zurita arranca el chingolo central que se presenta mañana. ¿Vamos? ¿La tienen? La tienen. Ya arrancan y ahí vamos con esta despedida del chingolo central. Vamos. Ladies y le� prov criterio central aquí. Vamos. Vamos. Vamos suricอ remplalla. Vamos. 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 ¡Gracias!